Una persona del sexo masculino fue asesinada a balazos esta noche en la localidad de Río Grande, del municipio de Villa de Tututupec, en la región costeña. A nivel nacional, Oaxaca ocupa el cuarto lugar en número de agresiones a periodistas al contabilizar, en lo que va del año, 23 casos en contra de trabajadores de medios de comunicación, situación que ha prendido la alerta. Con coloridas tradiciones, rituales San Agustín, Chayuco, Oaxaca y un toque de modernidad, se realizó la fiesta patronal en honor de San Agustín, en este municipio indígena de la costa de Oaxaca, el cual concluyó ayer. Desde el día 25 de este mes, el ayuntamiento dio inicio a la feria patronal, con diversos eventos culturales, deportivos, donde participaron poblaciones aledañas para convivir y fortalecer los lazos de demanda. Con la participación de los equipos de baloncesto, campeones descalzos de la montaña, garra de jaguar y ocho de venado, se afectó un torneo infantil de básquetbol en la comunidad de San Agustín, Atenango, en el marco de su festividad anual. El objetivo de realizar este espectáculo deportivo fue para motivar tanto a niños como a padres de la familia. En la práctica de este deporte, el mensaje principal, que es a través de la práctica y disciplina, se logran resultados, como el caso de los campeones descalzos de la montaña, quienes han destacado en el básquetbol a nivel mundial, repidieron los organizadores.